...de Javier Lambán, el diputado por Podemos, Pablo Echenique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por cierto, Podemos ha hecho un análisis de los primeros pasos de Lambán como presidente de Aragón. ¿Está cumpliendo de momento las expectativas y los compromisos con Podemos? Bueno, la verdad es que en Aragón tenemos la suerte de que Podemos sea una fuerza decisiva, ¿no? Y eso hace que en Aragón se estén dando pasos que en otras comunidades autónomas como Andalucía o Asturias no se dan. En Aragón, en cambio, tras la firma del decálogo, el PSOE está poniendo en marcha algunas medidas que Podemos ha puesto encima de la mesa. Lo está haciendo a nuestro juicio un poquito despacio, todo hay que decirlo. Nosotros entendemos que un gobierno de Podemos las habría puesto en marcha con mayor velocidad, pero no es tampoco nuestro estilo el de intentar desestabilizar un gobierno que apenas lleva 55 días como han intentado hacer el PP o el PSOE con los ayuntamientos de Pedro Santisteve o de Manuela Carmena nada más empezar. Si le parece, vamos a analizar algunas de las últimas acciones. ¿Qué le parece esa carta que Lambán ha enviado esta semana a Artur Mas pidiendo la desautorización de su conseller catalán de justicia? Bueno, nosotros pensamos que ese tema es un tema en el cual los viejos partidos se sienten muy cómodos. Es como, si me permites, como en el trivial, que uno elige el color que mejor se le da para poder seguir tirando dados. Por ejemplo, yo nunca elegía el naranja porque había preguntas de toreros y yo no sigo muy de cerca el mundo taurino. Este tema del enfrentamiento entre comunidades y de las discusiones identitarias es un tema que a los viejos partidos se les da muy bien y por eso eligen ese color. Nosotros preferimos no estar en ese debate. Nosotros sabemos que los parados de Cataluña y los parados de Aragón tienen los mismos problemas para llegar a fin de mes y entendemos que es de eso de lo que deberíamos estar hablando y no tanto de historia, de banderas o de discusiones peregrinas. Es verdad que las declaraciones del conseller catalán son una butad, pero también son una provocación y nosotros entendemos que en las provocaciones no hay que entrar. Es mejor dedicarse a los problemas materiales que tiene la ciudadanía y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Un problema que tiene la ciudadanía es el conflicto en el colegio que iba a ser concertado en Cuarte de Huerva. ¿Qué salida ve usted? Bueno, nosotros pensamos que el gobierno de Javier Lambán ha tomado la decisión correcta que es paralizar un concierto que se había llevado a cabo de manera extremadamente irregular a último momento por el gobierno de Luisa Fernández de Arrúdiz y además que está promovido por una empresa con conexiones muy cercanas a la trama púnica. Pero también entendemos que hay mucha gente afectada y es gente que no tiene la culpa de que de repente la trama púnica haya puesto sus ojos en el gobierno del Partido Popular de Aragón. Estoy hablando de las familias que han matriculado a sus niños en el colegio concertado. Estoy hablando de los cooperativistas que temen por su patrimonio legítimamente. Creo que además de paralizar el concierto, el gobierno de Aragón debería dar una solución a las familias que ahora no saben dónde van a mandar a sus niños y debería haber una solución a los cooperativistas que muchísimos de ellos sin comerlos ni beberlos se han visto en medio de una trama corrupta como ya digo es la trama púnica que parece a todas luces que está detrás de estas maniobras a último momento del Partido Popular. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.